Bienvenidos a la oración de la mañana con devocional desde avanzapormás.com Luego de hacer el devocional con la oración, dejaremos un espacio con música instrumental para que puedas orar a solas con Dios. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8 verso 11 En esta ocasión, el capítulo 8 de San Juan, desde el versículo 1 al 11, nos relata esta historia de perdón y amor. Jesús estaba enseñando y los religiosos de la época le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Este pecado era castigado severamente en la antigüedad. Por lo tanto, le preguntaron a Jesús qué hacer con la mujer. Si debían apedrearla, como señalaba la ley, o si debían aplicar otro castigo. Jesús simplemente les dijo la conocida frase del versículo 7, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este principio debe aplicarse siempre antes de emitir juicio hacia los demás. Nunca debemos señalar el error de nuestro prójimo sin antes considerar nuestra conducta frente a la misma situación. La conciencia de aquellos religiosos les impidió juzgar a la mujer. Dice el versículo 9, En segundo lugar, Jesús nos deja una enseñanza consoladora hacia aquellos que poseen un profundo sentido de culpabilidad. Cuando una persona ha pecado y no se arremedió la culpa, la persona vive en un estado de ansiedad. Algunos problemas coronarios o de fatiga y estrés no son producidos solamente por exceso de trabajo, sino que son causados por un sentimiento oscuro y profundo de culpabilidad. El sentimiento subconsciente de culpabilidad produce angustia. Una personalidad irritable, esta persona se transforma en un individuo que se enoja por nada y por todo. Y cuando más amor y cariño recibe de los demás, más se irrita. Siempre busca un problema para castigarse y saldar su deuda. Si estás enfrentando esto, déjame decirte que no es necesario seguir castigándote. Dios te ama y quiere liberarte de la culpabilidad. Él no te condena. Él te perdona y quiere hacerte libre. Solo debes aceptar su perdón y eso restaurará tu corazón enfermo y dolorido. Al ser perdonado, te sentirás libre y renovado. Oremos así. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuánto tiempo me ha atormentado esta culpa, privándome de gozar tu amor y de todo lo bueno que me rodea. Ten misericordia de mí. Alza sobre mí tu rostro y dame paz. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Reprendo en el nombre de Jesús y echo fuera de mi vida todo espíritu de culpa, vergüenza y condenación que quiera atormentarme. Declaro que mi corazón es rociado con la preciosa sangre de Cristo, que me limpia y purifica de todo pecado y de mala conciencia. Qué maravilloso es saber que tú me perdonas y liberas de toda culpabilidad. Gracias porque me envuelve ahora una atmósfera de amor y perdón. Lo pido, creo, declaro y recibo todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.